Los brillantes de Parinacochas Los brillantes de Parinacochas Los brillantes de Parinacochas Diendo homenaje a nuestros difuntos En el campo santo de Cupahuacho, Cora Cora, Perú La estalla va para tú, de ti ya va para tú Suena su aire, pujú, pujá, la estalla va para tú, de ti ya va para tú La estalla 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 va para tú Muy bien, ha sido Janto y los brillantes de Parinacochas Desde Cupahuacho, Cora Cora, Perú Esto es Janto y los brillantes de Parinacocha